¿Sabes el cuento del rey y el barbero? No, no me lo sé. Pues resulta que en una ocasión estaba el barbero afeitando al rey con su navaja. Cuando en un exceso de confianza a este se le ocurrió decirle su majestad. Pensar que pese a todo su poder yo tengo ahora su vida en mis manos. Y si quisiera podría arrancarle la cabeza. El rey no contestó nada, no dijo nada en ese momento. Pero una vez que el barbero terminó de afeitarlo lo mandó a arrestar inmediatamente. El barbero sorprendido llegó y le preguntó al rey. Su majestad, ¿qué hice? ¿Por qué me mandó a arrestar? Te excediste. Extralimitaste mi confianza. Pensaste en la posibilidad de matarme. Y tan delgada como el filo de una navaja es la línea que divide el pensar y el hacer. Interesante, sí. Y hablando de pensamientos. Este mundo no hay quien lo entienda. Mira, mi mujer y mis hijos se la pasan todo el tiempo quejándose porque yo paso más tiempo en la barbería que en la casa. ¿Qué culpa tengo yo de eso? El dinero hay que lucharlo, mi amigo. No cae del cielo. En todo caso, Dios tiene la culpa. Porque hizo las cosas así, ¿no? ¿Usted qué cree? Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿La familia o el trabajo? Hombre, la familia. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Y qué es lo más valioso? ¿El dinero o el tiempo? Bueno, supongo que el tiempo. Porque el tiempo es vida. Exacto. Eso es lo que quiere tu familia de ti. Tiempo. Vida compartida. Lo más valioso. ¿Y entonces? ¿Qué me recomiendas? ¿Que no trabajes? No, al contrario. El trabajo también es tiempo que uno le dedica a la familia. El problema, mi amigo, está en el exceso. En el exceso. En extralimitarse. Acuérdate del cuento de los armeros y el reír. ¿Te vas a dejar ganar alguna vez? Ganarme te dejaré alguna vez, sí. Pero dejarme afeitar. Primero, tengo que pensarlo. Hasta la vista. Muy bien, hasta luego, señor Luis. Que pase el próximo, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!